Otro que los veremos en el país. Se dio la partida en el Gran Premio Unicría 2007. Por la parte de afuera San Henrique, por la parte central Taconeo. A la lucha por el primer lugar se incorpora también el caballo Gardel. En el cuarto se acomoda Bonsai. En el quinto lugar está tratando de meterse por la parte interior el caballo Sambuca. Está quedándose en el último, el ejemplar Oguma, el número dos. Al frente, en el Gran Premio Unicría, temporada 2007, Bonsai se vino a la punta. Sambuca en el segundo, Taconeo corre tercero, Gardel corre cuarto. San Henrique corre en el quinto lugar y Oguma anda en el último lugar a los diez cuerpos de la punta. 22-1, primer parcial, Gran Premio Unicría 2007. La lucha entre Bonsai por la parte interior, Sambuca. Taconeo a cuerpo y medio, está corriendo en el tercero. Se lanza en firme por la parte de afuera el caballo Taconeo. Y viene a la lucha con el ejemplar Bonsai, Gardel quedó en el cuarto, en el quinto, San Henrique. Oguma anda en el último lugar, por la parte de afuera Taconeo y Bonsai. Bonsai por la parte interior, Taconeo viene a dominar la carrera. Bonsai se quedó en el segundo, Sambuca anda en el tercero. Gardel corre ahora en el cuarto lugar, en el quinto, San Henrique. Continúa Oguma en el último, Taconeo entró adelante en la recta. Y solo en 44, 4 los 800, neta superioridad de Taconeo en el Gran Premio Unicría 2007. Cuando faltan 300 metros, despega el caballo Taconeo. Bonsai mantiene el segundo puesto, Sambuca en el tercero, San Henrique en el cuarto. 100 metros para la llegada. Le se gana fácilmente, absoluta superioridad para el hijo de Wale Poy. El caballo Taconeo, muy fácil ganó Taconeo. En el segundo, Bonsai, tercero Sambuca. En el cuarto, Sajantric, en el quinto, Gardel y el último para el dos, Oguma. Waterpoet en la criolla Alondra Bell por Burka, en un pegrito totalmente del aras San Isidro. Y en producción ya supera los 200 millones fácil, los 200 millones de bolívares. Este caballo Taconeo, que previo a la lesión del caballo Ildivo, era el segundo mejor exponente de la generación. Una vez que sale Ildivo de las pistas, queda como líder.